A los amigos de caballo Les da la cordial bienvenida a todos los cabalgantes Y agradecemos su asistencia en esta cabalgata Oración del cabalgante Señor, humildemente llego hasta ti A implorar de tu amor, tus bendiciones Que los derrabes en todos los jinetes Que participan en esta cabalgata Yo que siempre he amado la fiesta vaquera Porque es una fiesta de amor y alegría Belleza y coraje, alma y tradición Señor, yo te pido Que al clarear el alba De cada jinete bendiga su alma Y que su caballo le des fuerza entera Para que lo lleve hasta donde Él quiera y llegue gustoso Hasta su final Donde lo esperan con mucha alegría Familia, amigos para celebrar Esta cabalgata llena de amistad Amén señores De México Para el mundo Su compa Marcos Flávez Y Lágueres Para toda mi gente Chauro Más de abismo ¡Arriba México! ¡En eso! ¡Arriba Zacatecas, paisanos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Su compa, mercores! ¡In la crema! 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 ¡Suscríbete! 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 Y arriba zapotitrán ¡La Super Corna! 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 ¡La Super Corna!